En el área, ahora Guarderas, Cavaniñas, otro centro, por la derecha, Quintero. ¡Gol! 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 ¡De Universitario! ¡Gol! 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 ¡Gol confirmado dale dale de universitario con la apuesta total para ganar hay que requerir a los 25 minutos chiquitín 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 quintero pone el descuento para universitario y ahora se pone bueno y la gente municipal se quiere comer a línea o estaba adelantado quintero pero rato la pena y a entender de pérez empieza una nueva jugada todos se confían porque línea ha levantado la toca Kevin Moreno la termina metiendo es más Melián va seguro a buscarla confiado en línea levantando pero el árbitro es el que finalmente termina por determinar si es offside o no pérez decidió que no y el reclamo no es a línea canal exclusivo de movistar tv y Gracias por ver el video.